¡Ey! Paz de Cristo, ¿cómo están? Espero que estén en gran bendición el día de hoy. Hoy es un día lluvioso, en lo cual estoy muy agradecida con Dios. ¿Por qué? Porque son días hermosos, los días lluviosos. Bueno, me salió un verso, así más o menos. Bueno, la cita bíblica del día de hoy está en San Juan 7.7. Dice, no puede el mundo aborrecer a vosotros más. A mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Amén. Dice, otra vez, no puede el mundo aborrecer a vosotros, más a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Amén. ¡Qué gran verdad es esta! Muchas veces decimos, ¿por qué las personas me odian? Aquellas personas que no son cristianas o aquellas personas que no creen en Dios me odian, si yo no les hago nada. Bueno, porque tú estás testificando de un Dios que todo lo puede. Y ese Dios te dice las cosas que son buenas y malas. Tú ya puedes discernir entre lo bueno y lo malo. Y tú dices, es que yo no fumo, yo no tomo, yo no hago esto, porque sé que es tan mal. Yo no hago esto porque yo sé que a Dios no le agrada. Y el mundo te va a juzgar siempre por eso. Porque va a decir, va a decir, es que, ¿qué tiene de malo que tomes? ¿Qué tiene de malo que te diviertas? ¿Eres un cristiano aburrido? No. No somos unos cristianos aburridos, como el mundo dice. Nosotros nos divertimos sanamente. Siempre nos vamos a divertir sanamente. ¿Por qué? Porque sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y el mundo siempre te va a criticar, siempre te va a juzgar, siempre va a decir, hay la santurrona, hay la que se cree cristiana, hay la que dice ser eso y no lo es. Bueno, deja que el mundo hable. Dios se va a defender. Así que tú tranquilo, que Dios pelea nuestras batallas. Dios está enfrente, abriendo caminos, como dice la alabanza. Él está ahí enfrente, viendo las piedras que te va a poner cierta persona. Y el que hace, como va enfrente de ti, te las va a limpiar, te las va a quitar. Porque así de grande es la misericordia de Dios para con todos. Porque así de grande y así de inmenso es el amor que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Siéntete orgulloso de ser un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos del Todopoderoso, del Rey de Israel. Amén. Muchísimas bendiciones. Y recuerden, hermanos, que tengo mi libro, el diario de Sileia en los Huetan, en busca de la voluntad de Dios. Todo es para la gloria y la honra de Él. Y lo pueden descargar en Amazon.com. Y también tengo el de en busca del idóneo. No es para que digan que van a buscar una pareja. Claro que no. Es para qué? Para saber esperar el tiempo perfecto de Dios. Así que ánimo. Ya acabo de crear un canal en YouTube. Espero que sea de bendición. Y muchas, muchas bendiciones.